Sí, pero me he dado cuenta que de repente generas opiniones un tanto polarizantes, que algunas personas podrían considerar opiniones hasta cierto punto amarillistas. No le tienes miedo a verbalizar las cosas de cierta manera fuerte o sin pelos en la lengua y de repente te has aventado unos tuits o unos posts y justo ahí llegamos a la parte de tweet y el arroyo, ¿no? Tweet y el arroyo, muy bien, lo estaba esperando, lo estaba esperando. Tweet y el arroyo después de la sección que inauguramos con Quique, pero... Y los kiconsejos. Ah, los kiconsejos también tenemos ese, ¿no? Pero ¿por qué a veces verbalizas las cosas de esa manera, no? Me acuerdo mucho a algunos tuits, ¿no? De no hay condón para el corazón, ¿no? Son cosas fuertes, o sea, no cualquier persona se anima a verbalizarlo de esa manera. Yo sí lo entendí. Claro, yo lo entiendo, pero sé que mucha gente allá afuera dice, ¿pero por qué lo dices así, Tiel? O me acuerdo mucho uno de un trozo de carne, de cuando... ¿Cómo iba ese tweet? Cuando mantienes relaciones sexuales con alguien que no amas, realmente te estás masturbando con un trozo de carne. Exacto. O sea, esas son frases fuertes, fuertes, fuertes. ¿Por qué te nace el comunicarlo así y qué has enfrentado al comunicar las cosas así? Es parte del llamado específico que Dios me ha dado, ser provocador. Ya. Pero mi provocación no es una provocación en contra jamás de mis hermanos y hermanas, sino en contra de los sistemas corruptos que están haciendo daño a la humanidad. Entonces, hay gente que se cree muy provocadora insultando a otros predicadores o cantantes o diciendo que unos son herejes. Ahora hay una proliferación de esta gente que está echando siempre pestes en contra de otras personas. De otros cristianos. De otros cristianos. Ya. Jamás me verás hacer eso. Ya, ya, ya. Porque el Espíritu Santo me lo tiene prohibido y sé que voy a entristecer su corazón si lo hago. Claro. Pero Dios sí me ha llamado a ser provocador con el sistema de ideas corrupto que está dañando a mi generación. Muy bien. Y me llama a ser provocador para llamar la atención de una generación que tiene demasiados estímulos que le están robando su atención. Hoy el gran desafío es tomar la atención de esta generación porque hay todo un sistema en las redes, la televisión, YouTube, Netflix, los algoritmos que están luchando por captar la atención. Y con estas frases, con estas maneras crudas a veces de hablar, lo que primero hago es llamarte la atención. Capturo tu atención para después intentar hacerte reflexionar sobre algo. Sí, claro. Claro. Y nos hace uno. Y qué tal si te haces uno con una persona y te amalgamas de corazón a corazón, de alma a alma, y luego rompes eso, ¿no va a crear una herida en tu alma? Claro. Entonces, no puedes protegerlo con un preservativo. Lo tienes que proteger con un pacto que se llama matrimonio. El pacto de comprometerte con una persona. Si vamos a ser uno en el alma, porque yo creo que el sexo nos une, es algo espiritual. El sexo es una cosa profundamente espiritual. Sí, sí, sí. Creo que lo único que puede proteger nuestro corazón, nuestra alma, es si esa unión profundamente espiritual se produce dentro de un pacto llamado matrimonio. Por ejemplo, la otra frase de cuando mantienes relaciones sexuales con alguien que no amas, lo que estás haciendo es masturbarte con un trozo de carne. A lo que me estoy refiriendo es que mantener sexo con alguien que no amas, en realidad es usarla. Es usar a esa persona para tu placer. ¿Y qué es buscar tu autoplacer egoísta? Es masturbarte. Masturbarte, pero no con tu mano, sino usando una persona. Una persona que estás deshumanizando porque no la amas. La estás viendo simplemente como un objeto, un trozo de carne. Para mi placer. Tengo sexo contigo, no te amo. ¿Qué estoy buscando entonces en esta interacción sexual? Mi propio placer. Y mi propio placer egoísta es masturbarme contigo, que te he deshumanizado y te llamo inconscientemente. Para mí eres un trozo de carne. Eres unos pechos, unas nalgas y ya está. Eso es un trozo de carne. No estoy viendo a la persona. Porque el sexo que yo tengo con mi esposa es un sexo profundo. Es íntimo. Yo disfruto de la conexión con ella. La miro a los ojos y susurro su nombre y ella susurra al mío. Estamos conectándonos profundamente. Y ese es el mejor sexo de todos. Los actores porno. Yo he leído muchas entrevistas de actores porno. Me gusta que ya entramos a los temas así profundos. Es que me tiras de la lengua, Daniel. Y es que además hablas bastante de sexo. Y creo que es un tema que también es muy tabú. No se habla en la iglesia. No se habla en la iglesia. Es difícil. Creo que desde que comencé a hablarlo, ahora la gente lo habla más. Y en cierto modo, creo que ha sido parte de mi responsabilidad abrir la puerta a esta conversación. Por ejemplo, los actores porno, concluyo con esto. Yo he leído entrevistas donde dicen, mira, lo que hacemos frente a la cámara es trabajo. Pura actuación. No sentimos intimidad. Y dice, es un sexo que nos deja vacío. Lo dicen ellos. Y dicen, finalmente lo que buscamos es conectar profundamente con nuestras parejas. Porque los actores porno a veces o actrices tienen sus parejas. Y dicen, y ese es realmente el mejor sexo de todos. ¿Qué es lo que están diciendo? Que el sexo de calidad es sexo con intimidad. Con verdadera intimidad. Con alguien que para ti no es un objeto. Sino es alguien valioso con el que quieres conectar. Y ese es el sexo que Dios promueve. Y por eso yo quiero levantarme como un promotor en nombre de Dios del mejor sexo. Y lo hago a veces de manera provocativa. Porque sé que es la manera de llamar la atención a una generación que cree que tiene buen sexo. Pero es sexo de mala calidad. Porque el mejor sexo de todos es el sexo según el diseño de Dios. Yo estoy súper de acuerdo con que a veces tenemos que cambiar la manera en que comunicamos las cosas. Porque escuchas el mensaje que, por así decir, el mundo está comunicando. Y es agresivo. Es crudo. Cada vez es más difícil. A veces voy con la radio encendida y va mi hija atrás. Y tengo que apagar porque ya está aprendiendo a hablar. Y digo, no, no, no. O sea, hay cosas que no puedo. Ya nada es, ¿cómo se dice? Nada está filtrado, ¿no? Son provocadores. Bad Bunny es provocador. Claro. Totalmente. Y al mismo tiempo es difícil porque... Y hablemos de eso. Creo que acabas de tocar un nervio. ¿Qué con decir Bad Bunny? Un buen nervio. No te creas. Bueno, yo tengo que admitir que aunque sus letras son muy, muy provocadoras y desconcentran y desenfocan a toda una generación, está haciendo algo que nosotros no estamos haciendo. Está cautivando a una audiencia de alguna manera. O sea, es innegable que su valor de producción, inclusive su creatividad, está llegándole a una generación que desafortunadamente como cristianos o como artistas cristianos no lo estamos haciendo. Y la responsabilidad yo creo que está de nuestro lado. Yo no puedo esperar de Bad Bunny que críe a nuestros hijos o que los guía a la palabra. No, la Biblia dice que todo se va a poner peor, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esa responsabilidad. La tenemos. Y te voy a decir, hay una parábola de Jesús muy poco entendida donde él confronta en esa parábola y dice, mira, es que los hijos de las tinieblas son más sagaces y más inteligentes para hacer negocios para el mal que los hijos de la luz. Y hay como una confrontación de Jesús de por qué los malos, para lograr cosas malas, muestran una… Lo hacen tan bien. Lo hacen tan bien. Es una intención, es un arte, es una artesanía, hay intención. Lo piensan, le dedican el tiempo, la disciplina. Y cada vez que yo he leído esa parábola tan controversial, porque parece una parábola extraña de Jesús. Sí, pareciera contradictoria. Algo muy provocador de Jesús diciendo, si estos agentes de las tinieblas están usando el arte, la provocación, el impacto para modelar la cultura, porque Bad Bunny sabe hoy, te lo aseguro, que él no solo es un músico, él está modelando la cultura. Y sabe cuál es su poder y lo conoce, conoce que él crea opinión y está aprovechando su posición con todo el arte que, por cierto, Dios le ha dado. Todo ese talento que Dios le ha dado, pero ha decidido utilizarlo para unos fines que para mí son parte de la agenda de la oscuridad. Para destruir, encadenar...